Unos anuncios y unas cuantas tareas para llevarnos también, en el sentido de que siempre los encuentros de las sociedades rurales significan este tema de realimentar el vínculo de las cosas que trabajamos durante todo el año. Es decir, caminos vecinales, seguridad, crédito, repoblamiento, mejoran la calidad, las cuestiones impositivas, son los temas que año a año van surgiendo. En algunos casos se pueden recuperar, se puede resolver, en otros casos cuesta un poquitito más. Pero lo concreto hoy es que Badiloche había perdido su exposición rural hace 3 años atrás, 4 años atrás. La volvimos a poner en marcha y la verdad que lo que vamos notando año tras año es que es una mayor cantidad de animales. Hoy, el año pasado, vinieron 420 animales, este año estamos prácticamente en 500 animales. Se va mejorando la calidad. Así que, bueno, lo importante es que la ganadería bovina, la bovina, en la provincia de Río Negro, se va consolidando después de haber perdido más de la mitad del stock de ganado. Esto fue lo grave en la provincia cuando, con la sequía y con los volcanes, perdimos más de la mitad del stock bovino y ovino. Y, bueno, ahora lo vamos recuperando. Así que creo que es un momento interesante, importante. El cambio de algunas políticas nacionales también genera un aliciente en la inversión de los ganaderos. Así que esperemos poder trabajar en conjunto este año para resolverlo. Hizo un planteamiento sobre el corrimiento de la barrera sanitaria. ¿Cómo sigue este tema? Claro, pues es un tema pendiente. Hoy tenemos una barrera sanitaria en el Río Colorado, en lo cual al norte del Río Colorado no puede entrar animal con hueso, ni muerto ni vivo. Y después tenemos otra barrera en el Río Colorado, con lo cual los animales que están entre los dos ríos, entre el Río Colorado y el Río Negro, no pueden pasar para este lado. Nosotros podríamos tener un abaratamiento de los precios en la zona corrierana. Así podríamos pasar las vacas y las ovejas que están de aquel lado y podríamos repoblar los campos de una manera más rápida y más ágil. Pero, bueno, esta decisión todavía el Gobierno Nacional no la hemos tenido, así que aprovechamos también el momento para plantearla, ¿no? Así que, pero creo que hay buena receptividad y creo que lo vamos a encontrar. ¿Ya se han reunido y han recibido los pedidos de la gente de la sociedad rural? Vamos a trabajar ahora. De todos modos, esto es un vínculo permanente, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, la semana que viene tenemos la rural de Maquinchau, la otra semana la rural de Roca. Después, en la primavera, tenemos la de Viedma, Choele, Conesa y Río Colorado. Así que hay un diálogo permanente, ¿no? A veces nos atrasamos un poquitito en las cosas que nos piden, las soluciones que nos piden. Pero, bueno, siempre viene bien que nos llamen un poquitito la atención para poder corregir. Gracias.